Ft2 también o no Matos? Ft2 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 Si nos vamos entonces, con la acción viene de Uki y de Mago Entrae a él Ahí viene de Uki Matos que tiene la main grab el primero Ay, se lanzó y muy bien Lo saca del infern lamentablemente para Matos Pero aún así Puede mantener la presión por lo menos Y ahora es Mago Ft2 entra muy bien Hard Knockdown Ay, pero solo Ft2 no Ay, perfecto, ahora sí que no dropea el combo No hay drop Doble Funai Nada Le quedan todos los Funai Ay, entra muy bien Ay, lo respetaba con Ft2 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 Ay, ay, ay Recordamos que Mago están Winners ULTRA ULTRA No recordaba que eso pasaba si que era No, creo que lo consuma El Oki Ay, lo voy a llevar, Mago, que inteligente Que inteligente Mago lo que hace, loco Tremendo Wow Uy, ojo Mira Voy a utilizar un par de segundos para decir más o menos como está el Top 32 Porque tenemos al Sr. Papa Y Stunner Pasó Stunner Por el lado de Winners Fikor le gana a Lurker Tata Velos le gana a la Kuda John Foo le gana a Moiser Increíble Baby Brasil le gana a Elmer Y por el lado de Winners A neither Lo será No Lo será Tres 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 ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡F ». ¡F.A.S. ¿Y a la derecha? ¡Era igual, está la derecha! ¡F.A.S. ¡¿U.A.S. Y es que?? A ver si se si no! A ver si entiendo! Akuma y Omni Chilin! Ya la oro! La final! Ya acodaados nuestros poderosos, los chile! Me pasóO Galeta, pero ahora sí bueno! Claro! Se demoró, pero llegó!!! La pena estaría de la final! Gran final, cabrón. Van al tiro, no? Van al tiro? Van al tiro, cabrón. Tengo un palo. Oh, me lo gasto, no? No, que atrapa. Me atrapa, no me atrapa. No me atrapa. Ah, es así, no. Ahí hay que ver. ¡Cantigarles! ¡Cantigarles! ¡Cantigarles a mal! Ya fue un buen asunto, que vamos a.. ¡Puera el mínimo! ¡Puera el mínimo! No... No, 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 no... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Ahí, una carta. ¡Qué cogeo! ¡Hombre! ¡Ahí, eso! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tira por no! ¡Por ser cagado con las barras! ¡Por ser cagado con las barras! ¡Esa es la gran Dani SSB! ¡Ahí la cagó! Más dedo para... Más dedo ahí. Para ACR. ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! Estaba en tu casa. ¡Pero que niña! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Blue rito! ¡Senero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, gran búsqueda con Cerre! ¡Oh, gran búsqueda! ¡Suscríbete! ¡Da igual los huevos que deben tener aquí! ¡Ahora no saben guay! ¡No nos gusta! ¡Se puede robar! ¡Gracias... ¡Oh, bueno! ¡Se quedó! ¡Ahora no se quedó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La escena. Acabuelo vamos a dar más pelea, bro', pero no va muy bueno el torneo, la verdad. La place del día, por ahí, el exception. Así que… Gracias. 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 continues the crowd. What a like? ? Auff. We are going over Zeus trade. Eccles, there has been hererey. We have been here. We have let go on ourocusna Vic Fight surpass. We have begun. We have left leg soup. W have made him here for a good boy. Es que en realidad la escena no hay nada sin la gente, en realidad, que vamos a ver. Ya cabrón, chao, nos vemos, aquí está Kappa. Que se meca.